Después de tanto buscarte de noche y de día entre un colchón y otro fui ajustándome a la vida y allí nunca te encontré Después de tantas noches que me hiciste esperar Después de tantas pruebas con ganas de vomitar y allí nunca te encontré Y estabas tan cerca, ¿quién lo iba a saber? Si estabas en las pequeñas cosas En esas palabras que yo nunca escuché Entre las palmas de mis manos En eso de comprender y saber perdonar Y allí sí que te encontré Te busqué en las calles, en la escuela, en la prisión Entre las paredes de una falsa religión Y allí nunca te encontré Te busqué en la tele y viajando en internet En todos los remedios para nuestra soledad Y allí nunca te encontré Y allí nunca te encontré Y estabas tan cerca, ¿quién lo iba a saber? Si estabas tan cerca, ¿quién lo iba a saber? Si estabas en las pequeñas cosas En esas palabras que yo nunca escuché Entre las palmas de mis manos En eso de comprender y viajando en las pequeñas cosas En eso de comprender y saber perdonar Y allí sí que te encontré Y estabas tan cerca, ¿quién lo iba a saber? ¿Quién lo iba a saber? Y allí nunca te encontré Y estabas tan cerca, ¿quién lo iba a saber? Si estabas tan cerca, ¿quién lo iba a saber? Si estabas en las pequeñas cosas En esas palabras que yo nunca escuché Entre las palmas de mis manos En eso de comprender y saber perdonar Y allí sí que te encontré Y allí sí que te encontré Pero ¿quién lo iba a saber?